Hace tiempo que quiero expresar Un sentimiento de gran amistad A todo aquel buen romero Y a todo aquel buen sonero Que si sabe guaracha Hoy yo quiero cantarle a mi gente Pero con una condición Soy sonero Estoy en rumba Pa' que sepan Tengo la llave Soy, soy sonero Y estoy en la rumba Para que sepan El sentimiento que yo te expreso en mi canción Nace, nace del sol Yo quiero cantarle a mi gente A mi gente que se siente caliente Tengo la rumba Me amo, rompera Rigo Sabrosito Echa, 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 echa pa' allá Y para ti, rompera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.